¿Te han dicho alguna vez, aquella persona te tiene envidia? ¿Sabes la razón del por qué pasa eso? Pues hoy hablemos de la envidia. La envidia es un sentimiento o un estado mental de cuando una persona siente que quiere lo que tiene otra persona. Es por ejemplo, cuando tú platicas o dices que tienes algo y estás ante otras personas, incluso te dicen te tengo envidia de la buena. ¿Pero realmente es un sentimiento bien? ¿O más bien, qué debemos hacer cuando alguien nos dice eso? ¿O debemos de tener cuidado? ¿Qué pensarías tú? Entonces, ¿de dónde nace la envidia? Ya comentamos que es un sentimiento que nace de querer algo que tiene la otra persona. Pero muchas veces no nos ponemos a pensar todo lo que nos ha costado estar en el lugar donde estamos o llegar a algún punto o manifestar, tener ciertas cualidades y virtudes. Y muchas veces por tener esas cualidades y virtudes tenemos beneficios. Por ejemplo, hay gente que por ciertas virtudes de hablar o tener ciertas virtudes en cuanto a los negocios o en cuanto a alguna habilidad en el trabajo, etcétera, etcétera, mucha gente lo llega a desear. No solo eso, incluso a veces hasta cuando nos relacionamos con personas que no tienen el mismo estatus social llega a pasar eso. Y eso es porque no estamos en la misma frecuencia que otras personas. Aquí te van algunos tips que te pueden ayudar si eres envidioso o si la gente tiene envidia hacia ti. Punto número uno. Si eres envidioso, ve con esa persona y dile cuánto lo admiras. Porque quizás no es envidia, sea admiración. Le puedes aprender mucho a esa persona cómo llegó a ese punto. Y punto número dos. Si es hacia ti que tú sientes que la gente te tiene envidia, no te enojes. Muchas personas están en su proceso y tienen emociones desequilibradas. Piensa más bien que llegan a tener ese sentimiento porque sintieron admiración por ti. Y recuerda que contamos con tratamientos para todas las emociones. Bye, bye.